¡Fuera, fuera! 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 Está el lío hoy, no está malo. No me retenía tanto. Ah, sí, sí, sí. Tengo dos. Gonzalo. ¿Cuál es? Es extraño el gorrito. Antejo del orto, boludo. Ah, suerte. ¿Pero no arreglaste? No, 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 no. Esto me voy a llevar a la óptica. Me voy a llevar cuando... Retire las patitas. Los playas son dos que te caen las patitas. Le sacan los tornillos, le sacan... Le ponen las patitas. Tienen que tener unas patitas. Sí, lo van a tener. Cuando lo suman, capaz que dos o tres días lo traen. No, no. Sí, bueno, pero no puedo estar si no entiendo. Ah. Pero no, te vas a dejar los anteojos. A ver, no, no. Dale, dale, no sale. Si. ¿Ya puedo ir así? Pago un poco o no. Pago una parte del... Ahí, pum, van a 9 LUCAS. Yo no tengo toda la plata. ¿Eh? Yo no tengo toda la plata. Pará, rey, yo tengo toda la plata. No, eso no me decís. Y estás re fuerte. Yo en la media no me voy a poner. Por ahí me voy, me voy. ¿Por qué quedás ahí? ¿Eh? ¿Por qué quedás ahí? ¿Estás sentada? Vamos con nosotros acá, eh. ¿Cómo estás, Aguita? Ahí me voy, aparte me tengo que ir. ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra! Voy que dale. Vas para acá. ¡Valo,alo! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Bravo! ¡B rep! Digo, le saqué un niño y medio de fotos en 19. No, al 14, además llega a 1. Hay 2, 14. No, hay 2, 14. Hay 2, 14. Tenés razón. 1, 1, 1, 1, 1. 1, 2, 1, 1, 1. ¡Vamos! ¡Vamos! Fuerte ¿Yo tengo que hacerlo temprano? Sí No quiero nada ¿Eh? No, no quiero nada. No creas que quiere quedar. No tiene nada, no me contaste nada. Estaba dormido, madre. No creo que te conteste dormido. Bueno, porque estaba cansado. Tuve un par de cositas ayer complicadas. ¿Qué pasó? Fui a alzar una goma con mi hermano. Y... El pico estaba abajo de la taza. El forro que la última vez que puso la taza, la puso como el orte. Entonces... Eh... Sacamos los cuatro tornillos. Sacamos la taza. El tema es que pusimos mal de cric. Que no lo pusimos donde tenía que ir. Pusimos a otro lado y el auto estaba arriba. Pero claramente cuando sacamos la rueda, la masa, que es lo que... Se me estaba complicando una banda, pero bueno. ¿Viste dónde está el freno? No. No, es que no se bueno. Bueno, es cuestión que se cayó y necesitábamos otro cric. Que claramente tenía uno solo. Eso pesa un montón. No puedo levantar para la mano. Sí, obvio. Bueno, nada. Tuve que llamar a mi viejo. Que venga. Subí con eso. Tuve una rueda. Tuve una vuelta. Tuve una vuelta. Y a todo esto ya era la día de la noche. Tuve que metí al sábado. Tuve que metí al viejo. Tuve que metí al viejo. Tuve que metí al viejo. Mirá, llegué. Al cansado. Llegué. Cerré el sábado. Cerré el domingo. Me fui a bañar. ¿Y te dije? Estaba laburando. Me fui a bañar. Y me quité no. No sé que. Y me trataba muy a dormir. Y aproveché me fui a bañar. ¿Qué es eso? ¿Eh? 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 A todo esto me ha como metido la funda. ¿Negra? Sí, por verdad. Ya limpié, ayer no se lo vieron. Era negra de verdad. ¿Pero por qué estaba así? Porque tenía todas las manos engrasadas. ¡Sí, Nacho! ¡Nacho, Nacho! ¡Va atrás! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Juego! ¡Juego! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh! ¡Dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eh! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No lo toca! Se pone en bloqueado. ¡Vale, dale! ¡No, no, no! ¡Vale, dale! ¡Amlio, Á stamina! en el peor momento y y y y y y y ¡Dale! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien La que Churri tiró esa, ¿sabés cómo me aproveché? ¿Viste qué dijo? Me quiero reír. ¿Qué le dijo? Mirá que el último es una loncha. ¿Sos parado? ¿Cómo se dice la batida así? Están con el pie quieto, ¿verdad? ¡Vamos nosotros! Y me pregunto, ¿sabés cómo está, burda? ¡Ey! ¡Mauri! 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 ¡Va con él! Está bien. ¡Dale! ¡Abrida! ¡Ah! ¡Pegate! ¡Volvés! ¡Saline! ¡Vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Seguí! ¡Hablale vos! ¡Hablale vos a él! Te lo repito porque si no lo viste Te lo repito porque si no lo viste ¿Se agredita? ¿Eh? Me da, loco ¡Saline! ¡Caminí! 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 ¡No, no, no! ¡1-1! ¡Caminí! ¡Franc! 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 ¡Sale! ¡Franc! ¡Eh! ¡Esto es primera! Segunda ¿No será? No, ni idea creo que... Primera no creo que sea ¡Franc! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Franc! Justo apareció al churri ¿Cómo? Justo apareció al churri ¿De qué? ¿eh? Primero me quería sacar el gusto porque estaba remojado, la verdad, no te iba a mentir, prioridades. Más juguetes fue la de... ¿Dónde fue? Ah, creo que fue ahí, ese fue más juguetes. ¡Más juguetes! ¡Madre! ¡Más juguetes! ¡La puta madre! ¡Más juguetes! ¡Bien! 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 ¡Dale! ¡Nadie lo abrazó! ¿Viste? Quería abrazar a alguien y estaba buscando a alguien para el abrazar y nadie lo abrazó. ¡Schedigo! ¡Dale! ¿HHH? ¿Sí Mauro? ¡¿Sí!? ¿Tienes dos meas de argado cuando juegas a Fuchiguel? Si, pero no me las subo ¿Eso es a las meas? No, me gustan las meas altas ¿Y para qué no te las subís? ¿Para qué te las pones? Para que el botín no se muera Me quede bien apretado ¡Márquenlo de atrás! ¿Cuántos penales hay en Platense hoy? ¡Mati! 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 ¡Mati Bien, bien, chiquito, a ver, seguime igual con la marca, a ver. La tientia, dos finales. Estrón, finales. Estrón, finales. Al otro, finales. Ah, puede ser. ¡Muchachoro! Este sirve porque con el otro gol que te quedó medio flaquencio, con el penal, te quito. ¡Santi para arriba! ¡Cuidado, cuidado! ¡F你要 Alicide! ¡Veja, pues offerings! ¡Veja, señor! ¡Veja! ¡La limpieza! ¡Veja,지 Problema! ¡Ey, es variable! ¡Veja, digamos! ¡Vamos, ahí, te va a pearles! ¡Cuidado! ¡inhos braines! Nadie behind! ¡El airline! ¡Qué이라는 cosa! ¿Proven el directivo? ¡Está bien debutable! ¡Entото, muy THISît! ¡Vente, vas con Joya! Gracias. 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 Ay, no era humo, no. El rojo, último. No, no apoyó. Calmate un poco que vino en corrediente hasta acá. Dale, gente, ed Gadigán. Dale, comín situations amarillas para ver el equipo rojo. Es el equipo rojo, esto. La cara no le da nada. 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 Agarró una estrella. ¿Ese es este guzo? No, 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 no. El guzo no puede ser. No es el guzo. El guzo está así. ¿Tu humedad? Es otro humedad. No sé, ese es su uso. Yo te lo digo. No, ahí no. Una capucha. Una capucha, este, no estaba. Puede ser igual. O la gorra. Y el vacío. Y el vacío, el vacío. Bajo la placha, ahora. ¿Qué trajo la placa? ¿Eso no? ¿Apues? Este. ¿Eso es para nosotros? ¡Vamos, chilo! Elba. Bueno, ahora me lo salgo y me vas a decir si se usen. ¿También te lo guardaste? ¿Se carga del todo? No, pues, este lo usé... Por eso. Estará mojado o algo. No sé. Puede, ¿no? Salgo que ella lo haya lavado y haya quedado con humedad. Claro. O sea, que me lo puse antes de que esté seco. Claro, a eso iba. No sé, qué sé yo. Puede ser. ¿Qué pasa ahí chico? No, no, no. ¿Qué pasa? ¡Avecho! ¡Avecho! ¡Avecho, a atrás! ¡Mucho! ¡Mucho! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Vale, vamos! ¡Ey! ¡Vela! ¡Sí! ¡Vale, dale! ¡Vare! ¡Vale, dale! ¡Dombre! ¡Tamón! ¡Bien, dio! ¡Hammy! ¡Mucho! ¡Tengo dos! ¡Che, che, che! ¡Achzo! ¡Tengo dos, Santi! ¡Déjalo, bien! ¡No! ¡Mucho! Vuelva, vuelva! ¿Vamos bien? ¡Lauti! ¡Lauti! ¡Subí un poquito más! Por eso Quedate ahí Pedro, Pedro, patea hacia abajo Reina, vos me dijiste, yo te puse acá en poca ¿Cómo? Yo te puse, vamos viendo, acá en poca Casi que era el tío, lo recesco, a veces ¿Ayer? Sí Uno, ayer Mucho quedó, ¿no? Yo estoy ardaña, Pueblo López Estoy ardaña Ardaña ¡Vamos nosotros, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Ehhh! ¡Fuyo! ¡Fuyo! ¡Toma, fuyo! ¡Fuyo! ¡Fuyo! ¡Vale, dale, volvete! ¡Que pedazo de pelotuda! ¿Vale? Eh? Oh, imposible Nada a mañana es que voy a ir a romper una podme odop ¿Vale a cantar? ¿Eh? ¿A arrancar? ¿Y a cuarenta? Sola Y por planilla y fotó ¿Vas a ir a comprar un regalo como va también? Voy a ver si se va. No se va a decir. Nada más no es feo. ¿A qué le vas a comprar? ¿Qué le vas a comprar? ¿Qué le vas a comprar? ¡Olé! 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 La verdad otra cosa me se me ha aburrido. ¡Lleva la tarjeta! ¡Lleva la tarjeta! ¡Pichu! ¡Pichu! ¿Qué te diría que la teoría es? ¡Bien Blanco! ¡Déjala ahí por favor! ¡Sirve! No, ahí... ¿Te fijás por favor en la planilla? ¿Hoy? ¿Más junto a los pies? ¿Eh? ¿Más junto a los pies? No puedo decir por el regalo. ¡No! ¡Lleva la tarjeta! ¡Lleva la tarjeta! ¡No! ¡Lleva la tarjeta! ¡Bien abudo! ¡Bien abudo! ¡Melo gira! ¡Melo gira! ¡Ah! ¿Piro? ¿Mediguo? ¿Patrio? ¡Atraso no me odio! ¡Jerven! ¡Lleva la tarjeta! ¡Lleva la tarjeta! ¡Jua! Eso se puede cancelar, vos sabés. Nada, igual... ¡La concha de la hora! Si mañana ella arranca de temprano, como que no tiene nada. ¿El Luchertiati? No, Ankaragachen, ¿no es? ¿Cuál? El de antes. ¿El Luchertiati? Y no lo encuentro. ¿Qué? Ankaragachen, ¿no es? Es el chat. ¡Chau! ¡Chau! ¿Qué? Fijate por qué está. Deportivo duro. Deportivo zarpado. Real Saavedra con loazo del Carmen la favoría. La Jrentina... ¿La reina? Fíjate la verdad. ¿17.40? ¿Sí? El Carmen Lujuria y la Jrentina. No, 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 no. ¡Dale la vuelta! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡No! ¡Fijate! ¡Car honoring! ¡Bebebe! ¡Contre! ¡Ven, ven! ¡Los los Lei! ¡". ¡Fijate, Martí! ¡Fijate! 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 ¡Oh ronga! ¡Fijate! ¡Fijate! ¡ adequate! ¡Fijate, prophecy! ¡Bien! 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 ¡Hada la bolsa una! ¡Una! ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos, tranquilo! ¡Vamos, la bata, la bata! ¡Vuelve, no estoy! ¡Vamos, la bata, la bata! ¡Vamos, 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 la bata! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡No pasemos de largo! ¿Están empatando, no? Creo que todavía no. No sé. Hubo dos goles, está lindo. Y bueno, los otros hubo dos cosas. Empatando. ¡Ahí viene! ¿Qué te digo? ¿Ahí viene? ¿Qué te digo, ahí viene? ¡Gracias! ¡Solo! Una, mañana, otra. ¡Dale, mobi! ¡Dale! Ya tengo dos, tengo dos. ¡Gracias! ¡Mobri vos! ¡Las para, Luqui! ¡Basta, vuelve! ¡Bien! 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 ¡Bien, Santiago! ¡El presidente! ¡Fetiche! ¡Vamos! Se queda toda la semana ¿Que no viene? ¡Qué capa que soy! 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 ¡Qué capa que soy!